El Señor les bendiga y les guarde Nunca olvidé ese momento Bachilleres que habían terminado sus estudios Proclamaban esta cita del libro de Filipenses capítulo 3 Olvidando lo que queda detrás, prosigo el blanco Era muy oportuno porque muchos estudiantes cuando terminan el bachillerato Piensan que ya lo han logrado, que han alcanzado todo Pero no, falta mucho más Así es la carrera cristiana En el libro de Filipenses capítulo 3 en el versículo 10 nos dice Pablo A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos Llegando a ser semejante a él en su muerte Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos Este hombre, el apóstol Pablo, había escrito que él todo lo tiene por basura Con tal de alcanzar a Cristo ¿Qué fue lo que le pasó a este hombre? Dice la Biblia que él vio la gloria de Dios Cuando iba a matar cristianos Dice la Biblia que fue derribado por una luz Y por una voz que escuchó Y cuando preguntó ¿Quién eres Señor? Le dijeron Yo soy Jesús a quien tú persigues Él tuvo un encuentro con el Señor Jesús Y desde aquel día inmediatamente dijo ¿Qué quieres que haga Señor? Y hasta el día de su muerte Este hombre tuvo un celo increíble por la predicación de la palabra de Dios Ya en su lecha de muerte En sus últimos días le escribió a Timoteo Te encarezco delante del Señor Jesucristo Que juzgará a los vivos y a los muertos Que prediques a tiempo y fuera de tiempo Que redargullas, que reprendes, que instes Dice la Biblia Porque vendrán tiempo en que hay gente que no sufrirá la sana doctrina Esto está en 2 Timoteo capítulo 4 del 1 en adelante Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo Que juzgará a los vivos y a los muertos En su manifestación y en su reino Que prediques la palabra Que inces a tiempo y fuera de tiempo Redargullas, reprendes, exhortas con toda paciencia y doctrina Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina Sino que teniendo comezón de hoy se amontonarán maestros Conforme a su propia concupiscencia Y apartarán de la verdad el oído Y se volverán a las fábulas Pero tú, sé sobrio en todo Soporta las aflicciones Haz obra de evangelista Cumple tu ministerio Porque yo ya estoy para ser sacrificado Y el tiempo de mi partida está cercano He peleado la buena batalla He acabado la carrera He guardado la fe Aleluya Que cosa tan bella Hay una parábola que da Jesucristo Sobre la siembra Dice El sembrador salió a sembrar Y parte de los espinos cayó en el camino Y las aves se la comieron Parte cayó entre piedra Y como no tenía raíces Cuando vinieron las dificultades Cuando vino el sol se secaron Y parte cayó entre espinos Y los espinos la ahogaron Y parte cayó en buena tierra Y esa dio fruto al 30, 40 y al 30 ¿A qué se estaba refiriendo Jesucristo? Yo creo que usted me preste mucha atención aquí Jesús estaba diciendo De cuatro semillas que sembró el sembrador Solo una cayó en buena tierra Y tú te tienes que preguntar La palabra que ha caído en mi corazón ¿Qué tipo de tierra soy yo? La semilla era la misma El problema fue el terreno Cuando le preguntan a Jesús Explica no eso Jesús dice Mira La primera que cayó en el camino Esos son los creyentes Que oyen la palabra Le da gozo Pero Satanás se la quita de una vez O sea Esa gente Le han dado un poder a Satanás En su vida Para que Satanás haga y deshaga Satanás no puede hacer nada Si tú no se lo permites Eso es número uno Número dos Está la que cae entre las piedras Y como no tienen suficientes raíces Se reciben la palabra con gozo Pero desde que viene una tribulacióncita Una dificultad Abandonan a Cristo ¿Qué pasa con esa gente? Los cristianos de entre las piedras Bueno Esas son gente que llegan a la iglesia Pero la iglesia no los entrena No los educa No los forma No pasan un proceso Porque sabe A la iglesia llegan gente Que vienen con pacto satánico Que vienen con ataduras demoníacas Y esa gente tiene que ir A través de un proceso de liberación ¿Ok? Y entonces se quedan crudos Superficial Otros no confiesan Otros no se ponen a cuenta con Dios ¿Ve? Y entonces esas son esas gente La de los espinos Perdón La de las piedras Que se quedan Sin raíz Sin superficial No leen la palabra Se conforman con ir Con un aviso con Dios Son cristianos a su manera ¿Ve? Entonces Eso les puede llamar Medio ¿Para que decía que están crudos todavía? Sí El papá de mi esposa decía Que son tan crudos todavía Él era católico Pero cuando había algún evangélico De esos raros Decía que está crudo Y es cierto Ok O están empichonados O no han hecho compromiso con Dios Y parte de eso A veces la tienen La tenemos las iglesias Por no formar adecuadamente A las personas que llegan En la palabra de Dios Los últimos Él dijo Son los que caen entre espinos Y esos tienen un problema diferente Eso conocen la palabra Y hasta han sido libres Pero ¿Qué pasa? No dan fruto ¿Por qué? Dice Por el afán de las riquezas Y los afanes Y las distracciones De este mundo ¿Qué? Las tentaciones Los afán Por tener más cosas materiales Pero Pablo dijo No Pablo dijo Prosigo al blanco Decidí que todo Lo tengo por basura En este mundo Y que no hay cosa Más importante para mí Que llegar a la resurrección Y conocer a Cristo Y uno vuelve Y tiene que preguntarse ¿Qué fue lo que le pasó A este hombre? Que tiró todo por basura Le voy a dar Le voy a dar Una pista Cuando usted se lee Segunda de Corintios Capítulo 12 Los versos del 2 al 4 Oiga lo que dice Él Lo que pasa es que en aquellos tiempos Cuando te iba a decir algo muy grande de ti Tú no te mencionabas Y mire como lo dice Pablo En Segunda de Corintios 12 Del 2 al 4 Conozco un hombre En Cristo Que hace 14 años Oh gloria Si en el cuerpo No lo sé Si fuera del cuerpo No lo sé Dios lo sabe Fue arrebatado Hasta el tercer cielo Y conozco al tal hombre Si en el cuerpo O fuera del cuerpo No lo sé Dios lo sabe Que fue arrebatado Al paraíso Donde oyó palabras Inefables Que no le he dado al hombre Expresar Es decir Pablo No solo tuvo un encuentro con Dios Aquí donde lo derribaron No Dios lo tomó a él Y lo llevó allá al paraíso Y le dijo Mira Mira la corona que te espera Y por eso él Cuando le escribió a Timoteo Él usó también esas palabras Y le dijo Yo ya estoy para ser sacrificado Es decir Me van a cortar la cabeza Pero a mí no me importa Dijo El tiempo de mi partida está cercano He peleado La buena batalla De la fe He acabado la carrera He guardado la fe Por lo demás Me está guardada La corona de justicia La cual me dará el Señor Juez justo En aquel día Y no solo a mí Sino también A los que aman Su venida Yo cuando leo esto Dice Pablo Hay una corona especial Para la gente Que aman La venida de Cristo Y como tú te das cuenta Que tú aman la venida de Cristo Cuando tú predicas Porque dice la Biblia Será predicado este evangelio A todo el mundo Y entonces vendrá el fin Cristo no viene Hasta que este evangelio No se predique Y la gente Que dan su vida Para predicar En realidad aman a Cristo Y el premio Dice la Biblia Que es la corona De justicia En otro Habla de la corona De vida Y habla de otras coronas Pero aquí Al predicador Al que ama Dice la Biblia Que la corona Se llama la corona De justicia Yo sé que Gigi Ávila En el cielo Tiene una besa Muy grande Muy grande Muy grande Y tú Que estás esperando Para convertirte También En un sembrador De la palabra De Dios Tú puedes hacer Una lista Cien personas Y empezar Estas son las cien personas Que este año Yo le voy a predicar La palabra de Dios Y que me voy a sembrar En ello Y que le voy a regalar Una Biblia a cada uno Aunque empiece Con cinco Después con cinco más Procibo el blanco Dijo Pablo Y no me voy a dejar Distraer de nada Gloria a Dios ¿Qué más? ¿Qué motivó A Pablo tanto? Apocalipsis Capítulo 2 Verso 10 Juan En la isla de Patmos Tuvo una visión Y dice No temas en nada Lo que vas a padecer Es aquí que el diablo Echará alguno de vosotros En la cárcel Para que seáis probado Y tendréis tribulación Por diez días Sé fiel hasta la muerte Y yo te daré La corona de la vida Oh Había otra corona Para la gente Que era fiel Esa se llama La corona de la vida Como esa gente Ofrendó su vida Y no le importó nada En el cielo Hay una corona especial Para ellos Se llama la corona De la vida O gloria Y Jesús dijo El que quiera ganar su vida La perderá Y el que la pierda Por mí Porque hay gente Que viven para ellos Y se olvidan del propósito De Dios Para ellos Entonces Dios Y Dios Por tu querer ganar tu vida La vas a perder Por querer ganar Todo lo de este mundo Eso es todo lo que tiene Y vas a perder todo Porque te vas a ir De aquí sin nada Pero la gente Que se sacrificó Que vivió para Dios Dice la Biblia Te espera la corona de la vida Ok Que más Apocalipsis Capítulo 21 Dice Vi un cielo nuevo Y una tierra nueva Porque el primer cielo Y la primera tierra Pasaron Y el mar Ya no existía más Y yo Juan Vi la santa ciudad La nueva Jerusalén Descender del cielo De Dios dispuesta Como una esposa Preparada para su marido Y dice El verso 3 Y hay una gran voz Del cielo Que decía Hay aquí El tabernáculo La reunión de Dios Con los hombres Él morará con ellos Y ellos serán su pueblo Y Dios mismo estará Con ellos Como su Dios Enjugará Secará Dios Toda lágrima De los ojos de ellos Y ya no habrá muerte Ni habrá llanto Ni clamor Ni dolor Porque las primeras Cosas pasaron Y el que estaba Sentado en el trono Dijo He aquí Yo hago nueva Todas las cosas Y me dijo Escribe Porque estas palabras Son fieles Y verdaderas Y me dijo Hecho está Yo soy el alfa Y el omega El principio Y el fin El que tuviera sed Yo le daré Gratuitamente De la fuente del agua El que venciere Heredará todas las cosas Y yo seré su Dios Y él será mi hijo Pero los cobardes E incrédulos Abominables Homicidas Fornicarios Hechiceros Idólatras Y todos los mentirosos Tendrán su parte En el lago Que arde con fuego Que es la muerte segunda Ven Entonces Pablo Conocía de todas Esta enseñanza Y él Había decidido Que él quería ver a Cristo Gloria a Dios Vamos a continuar leyendo En el libro de Filipenses Capítulo 3 En el verso 12 Donde dice No que lo haya alcanzado No que lo haya alcanzado ya Ni que ya sea perfecto Sino que prosigo Por ver si logro Así era aquello Para lo cual También Fui asido Por Cristo Jesús Ok Déjenme decirle algo En el libro De Ezequiel Nos dice Que si un hombre Le sirve a Dios Toda Casi toda su vida Pero después Se desvía Y le da la espalda A Dios Dice la Biblia Todo el bien que hizo Le será olvidado Y en su pecado Perecerá Se va al infierno Pero si una persona Anduvo mal Y luego se arrepiente Toda la maldad que hizo Se le olvida Y se va para el cielo Claro Esa gente No alcanzan Unos galardones Y dice Y usted dirá No, no importa Yo solo quiero salvarme No, eso es rebelión Contra Dios Porque la Biblia nos manda A ser esforzado Y valiente ¿Verdad? Y a dar fruto Nos manda a no estar sin fruto Usted eche para adelante En el nombre de Cristo Y haga las cosas Para agradar a Dios No a ti Porque si tú dices No, yo nada más quiero Talciar, está bien Te estás agradando a ti No a Dios Dios tiene otra meta Para ti Que no estés sin fruto Que dé fruto Al 30 Al 60 Y al 100 por 1 Ven Por eso Usted dirá Una lista Para predicarle a 100 gente ¿Cómo no? Si él dijo Dan a 30 Dan a 60 Y dan a 100 ¿Tú cuánto te has ganado? Ay santo En este día Yo he oído un himno Que me encantó Un himno viejo De Tanislao Marino Que dice Yo soy predicador Yo vivo en pueblos Y ciudades Predicando El evangelio del Señor Que salva al hombre Del infierno Y de la muerte Yo dije Yo dije Oye eso Ese mensaje Salva al hombre Del infierno Y de la muerte Y él dice Y no hay Quien me detenga Porque lo que predico Es el poder de Dios Santo Cuando tú puedas Lo busca Estánislao Marino Yo soy predicador Declare ese predicador De la palabra de Dios En el nombre de Jesús El verso 13 Estamos leyendo en Filipenses Capítulo 3 Nos dice Hermanos Yo mismo no pretendo Haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago Olvido ciertamente Lo que queda detrás Y me extiendo A lo que está adelante Prosigo a la meta Al premio Del supremo llamamiento De Dios En Cristo Jesús Los griegos Eran muy amantes A las carreras olímpicas Y Pablo le está usando Ese paralelo Donde le dice Miren Corran Como que tienen Una meta ahí adelante Y no importa Lo que hayan corrido Lo que importa Es que ustedes Crucen esa meta Olvídense todo lo demás Y prosiga Cristo Otro himno evangélico Famoso que dice Dejo el mundo Y sigo a Cristo Pues el mundo pasará Mas el tierno amor bendito Por los siglos Durará Oh que gran misericordia Oh de amor Sublime don Plenitud de vida eterna Prenda viva de perdón Aleluya Dejo el mundo Y sigo a Cristo Acogiéndome a su cruz Y después ir a mirarle Cara a cara En plena luz Esos eran los signos Que cantaba mi querida madre Ella cantaba otro que decía Cara a cara Espero verle Más allá del cielo azul Más allá del cielo azul Cara a cara En plena gloria He de ver A mi Jesús Ven Eso motivaba a esa gente Y debe motivarte A ti y a mí Y un último Que es el himno 118 Del himnario de gloria Dice la senda ancha Dejaré Yo quiero por la angosta Andar Y muchos No sabrán por qué Más voy A mi celeste hogar No puede el mundo Ser mi hogar Aleluya No puede el mundo Ser mi hogar Diga conmigo En gloria Tengo mi mansión No puede el mundo Ser mi hogar Oh gloria Vamos a continuar leyendo Filipenses Capítulo 3 Verso 14 Prosigo a la meta Al premio Del supremo llamamiento De Dios En Cristo Jesús Así que Todos los que somos perfectos Esto mismo sintamos Y si otra cosa sentís Esto también lo revelará Dios Pero En aquello a que hemos llegado Sigamos una misma regla Sintamos una misma cosa Hermanos Sed imitadores de mí Y mirad A los que así se conducen Según el ejemplo En que tenéis en nosotros Ok Que cosa tan grande Cuando tú puedes decir Sean imitadores de mí Como yo de Cristo Hay gente que dice No, no me imiten a mí Yo soy un ser humano Yo fallo Pero Pablo dice A mí me pueden imitar Oh gloria Y el verso Y tú ser una de esas gente También que la gente Te puede imitar a ti Porque imitándote a ti Imita a Cristo Ven a Cristo en ti El verso 19 dice Perdón El verso 18 Porque por ahí andan muchos De los cuales os digo Muchas veces Y aún lo digo llorando Que son enemigos De la cruz de Cristo El fin de los cuales Será Perdición Cuyo Dios es el vientre Y cuya gloria Es su vergüenza ¿Qué pasa? Dice Pablo Y lloraba diciendo Que hay falsos predicadores Que predican esta palabra Y que su Dios Es su vientre Lo que ganan Lo que tratan De arrebatarle a la gente Para ello poder comer Para comer Y para darse ciertos lujos Pablo le llama A esa gente Enemigo De la cruz de Cristo Y dice que el Dios De ellos Es su vientre Dice Que solo piensan En lo terrenal El verso 20 Dice más Nuestra ciudadanía Está en los cielos De donde también esperamos Al Salvador Y Señor Jesucristo En el imperio romano Al emperador Se le llamaba Salvador y Señor Pero Pablo dice Cristo Es el Salvador Y Señor Los griegos Eran Los filipenses Aunque eran griegos Estaban ya Bajo el dominio romano Y para ello Era muy importante Llegar a tener La ciudadanía romana Aunque Pablo era romano Pablo dice Más Nuestra ciudadanía Está en los cielos Aleluya Dice Miren Yo quiero hablarle A usted de una ciudadanía Mucho más importante La ciudadanía celestial Yo te pregunto Oh Gloria Tú tienes el pasaporte Del cielo Que tiene el sello De la sangre de Cristo En tu vida Bueno En mi alma Suena un cantar Gloria Dice el verso 21 El cual transformará El cuerpo De la humillación Nuestra Para que sea Semejante Al cuerpo De la gloria Suya Por el poder Con el cual Puede también Sujetar a sí mismo Todas las cosas Yo lo hablé En este día De la resurrección Y Pablo decía Llegar al poder De la resurrección El día de la resurrección Este cuerpo Se vuelve polvo Pero que de la tumba Resucitará Un cuerpo glorificado Celestial Como el de los ángeles Así como cuando Cristo resucitó Que tenía un cuerpo celestial Eso es lo que está diciendo Pablo Nosotros también La persona cuando muere Su alma Va al cielo Dice el libro Había debajo del altar Las salmas De los que habían sido Decapitados Hay un lugar En el cielo Que se llama Debajo del altar Y ahí están las salmas Esperando el día Del rapto de la iglesia El día de la redención Cuando recibirán Un cuerpo Como el de los ángeles Y se celebrará La boda del cordero Mientras En la tierra Sucede Los siete años De la gran tribulación El que muere sin Cristo Va a un lugar Que le llaman El infierno Un lugar de tormento Del cual Cristo Habló mucho 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 Le hace Mateo 13 Para que usted vea Todas las parábolas Que Cristo habla de ese Y luego Cuando venga La segunda venida de Cristo Esa gente Van a ser echados Al lago de fuego Y allí pasarán La eternidad Usted dice Wow El infierno Y el lago de fuego Si El sistema de justicia De los hombres Cuando a ti te apresan Primero Te llevan a una cárcel Preventiva Hasta que te hacen El juicio final Y después del juicio final Es que tú vas Para la cárcel Ya donde tú vas Pasar toda tu condena ¿Entiendes? Entonces hay gente Que aún están en la tierra No se han muerto Pero ellos están condenados Ya ellos decidieron Que sean para el infierno Esos son los presos Que tienen Los presos ¿Cómo que le llaman? Mari Los que mandan para su casa Arresto domiciliario Hay gente que Satanás Lo tiene tranquilito En su casa Y está feliz No, que sea Yo lo tengo en el infierno Porque ya él decidió Que se quiere perder Él le dio la espalda A Cristo Entonces usted Lo que es un preso domiciliario Pero usted hace rato Que está allá Se entregó Y decidió Que usted va para el infierno Ve Y esa gente Hasta el mismo Dios Dice Le predicó en parábola Para que oyendo No escuchen Porque ellos ya decidieron Que es lo que quieren ser Oye Así que Escoja a Cristo Que Dios te bendiga Y hasta luego